Enrique, ¿cómo te va? ¿Viene a ti? Decime, Enrique, ¿qué has querido hacer con el tango Gira Gira? ¿Con Gira Gira? Eso es. Una canción de soledad y desesperanza. Hombre, así lo he comprendido yo. Por eso es que lo cantas de una manera admirada. Pero el personaje es un hombre bueno, ¿verdad? Sí. Es un hombre que ha vivido la bella esperanza de la fraternidad durante 40 años. Y de pronto, un día, a los 40 años, se desayuna con que los hombres son una fiera. Pero dice cosas amadas. Carlos, ¿no pretenderás que diga cosas divertidas un hombre que ha esperado 40 años para desayunarse? ¡Pum! Cuando la suerte que crea, fallarte y fallando, te largue para él. Cuando te viene la vía, dirrumbo a desespera. Cuando no tengas ni fe, ni servas de hacerse, claro, que sea el sol. Cuando rajen los tamangos, buscando ese mango, que se haga por el paz. La diferencia del mundo, que el sordo y el mudo recién se le tiran. A las cientos, que la suerte, me ayuden a salir de unaographia honesta. Cuando esté en seca la fila, te toca a ti, para el que vos apartar. Buscando un pecho para hacerlo, para morir a barajar. Cuando te dejen tirado, te puedes hinchar, lo mismo que a mí. Cuando un mancheque a tu lado, se prueban la ropa, que lo vas a dejar. Te acordarás de este otario, que un día cansado, se puso a ladrar. Verás que todo es mentira, pero que nada es amor. Que al mundo nada le importa, gira, gira. Aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor. No es bueno con ayuda, ni una mano, ni un pavo. Amén. 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 Amén.